Mira mi ranfla, se cae de nalgas en la calle Rostro bien cromado, todos encima de mi nave Captivando la audiencia, en los shows de low lows Se menea bien chingón, como los cuerpos de Go-Goats Nadie se sube, solamente con invitación Nenas elegidas, leave your novio home alone Este ride dura mucho, toda la santa noche Chicas y trofeos, son el brillo de este coche Lo ves en el calendario, también en los videos A todos les gusta, no hay haters, es en serio Mira más modelos alrededor de my ride Producto de mi raza, intocable brown pride Look at the crow, dije mira este cromo La reflexión de aquellos, echándole el ojo Empecable, tradicional, tócale no bando La revista viene pronto, háganse para un lado Chida es tu ranfla, pero la mía te la mata Mírala bien, es un irmán pa' las muchachas Editor de la revista, me dijo que tranza My low record es campeón, campeón de la raza Chida es tu ranfla, pero la mía te la mata Mírala bien, es un irmán pa' las muchachas Editor de la revista, me dijo que tranza My low record es campeón, campeón de la raza ¿Qué onda? Psycho's Dreams Pura sangre, street styles Viejitos, Southside Cruisers Solitos, good times Somos uno, Majestics Chicago Low Riders Mexa 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 ¡Suscríbete!